En la moda hay una sola regla, si te hace feliz, úsalo En Yadá Fashion Boutique encontrarás todo lo que necesitas Estamos ubicados en el Centro Comercial Platino, local 1218 en Itagüí También nos encuentras en Instagram y además te llevamos hasta tu casa el atuendo correcto con el que cualquier mujer puede conquistar el mundo Yadá Fashion Boutique, ropa para mujeres hermosas y valientes El municipio de Girardota tiene por alcalde al conservador Diego Agudelo Quien fuera elegido como resultado de una alianza entre el que en ese entonces era representante a la Cámara por el Partido Liberal John Jairo Roldán Y el senador conservador itagüiseño Carlos Andrés Trujillo Ambos acordaron que una vez electo a Agudelo, la burocracia y la contratación del municipio se la repartirían Cosas de políticos Pero justo después de que comenzara la administración de Diego Agudelo, a Roldán le dieron la espalda Tanto así que dentro de los compromisos adquiridos por ambos congresistas Estaba que a Roldán se le adjudicaría la contratación del nuevo hospital de ese municipio del norte del Valle de Aburrá Cosa que nunca se dio, ya que el senador Godo se quedó con este Que por cierto, van más de 400 días de haber iniciado la obra y aún no se ha visto el primer trabajador Grabe la cosa A este cuento se le suma Kevin Bernal Morales Personero de Girardota Quien fue gerente de campaña de Diego Agudelo en la primera candidatura a la alcaldía en el 2015 Año que no logró ganar Sin embargo, cuatro años después fue recompensado con ser el personero municipal Y aunque la elección de estos cargos es por concurso En los municipios donde reina Trujillo se ha evidenciado que todo está definido Y el ganador ya está escogido desde mucho antes Claro ejemplo está en Itagüí Donde el personero elegido fue John Jairo Chica Ex candidato al consejo y cuota de Trujillo O la elección de la contraloría en Itagüí Donde fue elegida Jessica Lozano Esposa del concejal de Medellín Lucas Cañas y cuota de Trujillo Y para no irnos muy lejos En Edith del Carmen González Quien fue contralora de Itagüí Y por obra y gracia del exalcalde Y ahora senador en la contralora departamental Bernal, el personero de Girardota Después de dos años de gobierno de la administración Agudelo Al ver que las cosas no iban muy bien Decidió tomar cartas en el asunto Así que comenzó a controlar y poner ojo en la lupa Un déficit fiscal por más de 1.500 millones de pesos Nunca antes visto en Girardota Además, la contratación del alumbrado público Con una empresa llamada Energizando Que fue escogida a dedo por 26.000 millones de pesos Cuando EPM pudo haberlo hecho por 18.000 millones de pesos Mucho menos Por estas y muchas otras irregularidades El personero ya tiene serios problemas a Diego Agudelo Que hasta le ha ganado varias tutelas Para mejorar algunas instituciones educativas Y es que todo indica que el personero se dejó convencer Por John Jairo Roldán Para hacerle una oposición a la actual alcalde Con justa causa por cierto Pero con la promesa de que el próximo año Tendría su bendición para pasar de personero A ser candidato a la alcaldía de esa municipalidad Cosa que hace falta en Itagüí Como en los viejos tiempos Cuando algunos concejales Hacían un control real Y denunciaban jurídicamente Y gracias a eso Hoy tienen aprietos por varias investigaciones Al senador Trujillo Y ustedes se preguntarán ¿Pero qué tiene que ver Girardota con Itagüí? Sencillo Allá tampoco hay alcalde También hay vice Y quien gobierna es Carlos Andrés Trujillo Que de seguir las cosas como van Este senador Godo No solo nombrará contralores y personeros Sino también alcaldes Que pueden seguir financiándole sus fechorías Esto fue un tinto de opinión